Recomendado 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 El town town, el town town, el town town, el town town El town town, el town town, el town town Mal a la scrumita速olosa Mal a la chimita realicola en casita ¿eh? Música 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 ¡Hola María Rodríguez! ¡El cubuelco! ¡El baramaestro Chumiro! ¡Se vele así! ¡Se vele al lado! ¡Venga a brindar! ¡El caudar! ¡El caudar! ¡A tu reta! ¡El caudar! 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 ¡Se vele a un saldita música de urañense! ¡Cuarenta copas de vino! ¡A la familia Ritz! ¡Se vele a un saldita ahí! ¡A mover el bote! ¡No se vaya el tamor! ¡Se va complaciendo poquito a poquito! ¡Eso amable! ¡Vamos a seguir complaciendo con la música! Ahí va todas las chicas que están bailando Ahí va todas las marijas Y los que no están bailando les invitamos a que bailen Si no bailen les vamos a dar chin-chin ¡Vamos a seguir complaciendo maestro! ¡Eso suena! ¡Para con placer y más sabrosura! Salud de ver a María Teletorris Parte de Santo de la Cruz Y para su papá A Don Alberto ¡Eso! ¡Tiene! ¿Qué es? ¡ about to the ¡Y bailan en cuba! ¡Vamos a... ¡Ura! ¡Lora Oye, manda de atas todos, que no haremos juntos, que no nos hablo Oye, la mujer muera, que ya que la goza, como yo la gozo Oye, toma a tu pareja, gírate una vuelta, si quieres compadre Oye, la mujer muera, que ya que la goza, vaya bailando Oye, la mujer muera, que ya que la goza, vaya bailando Mira, 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 qué bonito que se mueve Mira, 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 qué bonito que se mueve Mira, 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 eso es lo que tiene De corazón, cualquier dolor De corazón, cualquier dolor Oye, mándale aplausos Y hoy eres más bonito que te vas a bro Oye, dice que con la espalda Dice que la goza Toco yo la goza Oye, toma tu pareja Y dale una vuelta Dice que la quieres Dice que tú lo quieres Oye, ya, baila Dice que tú lo quieres Dice que tú lo quieres Oye, ya, baila Oye, esa, baila Oye, ya, baila Y ahora, mira, mira, qué bonito que se mueve Dice que tú lo quieres Oye, ya, baila Mira, 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 eso es lo que tiene De corazón, cualquier dolor De corazón, bajo el dolor Sigue bailando ¿Quiere seguir bailando? Hay que seguir bailando Miren los amigos Los amigos covolenses Los amigos los visitantes Que ven de diferentes partes De acá de Compulco A mover el cu-cu-cu-cu-cuerpo A ver para todas las chicas Que le gustan los sacones A por ahí Vamos a ver, estoy conversando con esto, suena más o menos así ¿Se dice? Esa es la palabra que fue muy general A todos los ápiles, cuando gozara La regla de la religión popular Y esta rolita, cuando gozara Todas las chicas que dicen por ahí Que sus ciclos ya saben y nos irán Y que sus tacones ya no puede ir a lucir Pero con tacones y ahorita bailarán Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Pero con tacones y ahorita bailarán Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Con la sabrosura y ahorita bailarán Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta isla cumbia Y esta a las chicas que dicen por ahí Así que sus siglos yaagram que se fruta con el chico, puesta y yo lo sir, que nos corda con el chico y no bailara con esta isla cumbia, esta isla cumbia con esta isla cumbia con la brazura no bailaran ¡Ey! 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 ¡Ey Con la sabrosura ellos bailarán Que ustedes le cumbian Que ustedes le cumbian Que ustedes le cumbian Con la sabrosura ellos bailarán Por ahí hemos recibido la llamada de Don Francisco Ruiz Que le vamos a exceder el espacio ahí a los amigos de la ronda Para leer la licencia Parte de Don Francisco Ruiz Si no sé si estamos correctos ahí Los amigos de la ronda Vamos a darles un tiempecito pequeño Para que ellos puedan pasar ahí La licencia que ellos traen En esta oportunidad Y antemano nos solicita ahí Mix Tires del Norte Y para los amigos de la familia Ruiz Gracias a ellos Convertimos el día de ayer y hoy Acá con todos ustedes Nos solicita ahí carta abierta Y también ahí Teresa la Mexicana Dice por ahí Ahí para Don Francisco Ruiz Dice por ahí que le vamos a dar el espacio Ahí a los amigos de la ronda Así que le vamos a dejar el espacio ahí a los amigos de la ronda Para leer la licencia Y después estamos complaciendo ahí con Mix Tires del Norte Que nos solicita ahí la familia Ruiz Y también ahí para Pedro Camajás Santiago Nos solicita por ahí 40 copas de vino Estamos complaciendo poquito a poquito ahí para todos ustedes Dice por acá Hola, buena noche Me complace con dos canciones Amor de Vallas y Beca Niope Con la sabrosura Atentamente Francisco Y saludos para Jessica Alonso Dice por acá nuevamente Saludos Quiero mandar saludos a mi familia de San José del Rodeo Aquí viendo desde Nueva Jersey A mover el bote Dice atentamente Julio García Por acá Vamos a dejar el espacio ahí a los amigos de la ronda Ya que ellos traen por acá La respectiva licencia Parte de don Francisco Ruiz Así que el espacio es para los amigos de la ronda Fuerte a casar chote Fuerte a casar mierda En este momento Que están leer la licencia De la ronda Reyní Lo que cono Pues entonces Quítate a tu ales Para que siga Rebozco Un impuesto De la licencia Por favor Que Ya se pueden leer Señores de la subestación De la Policía Nacional Civil Cubulco Baja Verapaz Yo Juan Álvarez Velázquez De 53 años de edad Soltera Ama de casa Guatemalteca De este domicilio Con residencias En la aldea Santa Rosa De este municipio Lugar Que señaló Para recibir Citaciones O notificaciones Me identifico Con el documento Personal De identificación Con código Único De identificación Número 1.801 Espacio 36.789 Espacio 1.504 Extendido Por el registro Nacional De las personas De este municipio Por medio De este Me dirijo A usted Deseándole éxitos Al frente De sus actividades Diarias Y al mismo tiempo Exponerle Los siguientes Uno Que en mi casa De habitación Ubicada En la aldea Santa Rosa Y en la capilla De la misma comunidad De este municipio Tengo planificado Celebrar la imagen De la Santa Cruz Y como tradición En esta comunidad Año con año Siempre La celebramos Con quema De cuertes Bombas Y noches De zarabanda Y en esta ocasión Tengo planificado Hacer una celebración A dicha imagen Y para eso Acostumbramos Hacer dos Noches De fiesta Las cuales Se llevará a cabo Los días Lunes Y martes De fecha Y uno Y dos De mayo Del presente año Se celebrarán Dos noches De parranda Que se llevarán A cabo Los días Indicados Anteriormente En el horario De las seis De la tarde Y finalizando A las cuatro De la mañana Del día siguiente Por lo que Habrá un conjunto De marimba Y quema De bombas Y cohetes En las horas Indicadas Dos Ante esta situación Por medio Tomando en cuenta Que ustedes Son los encargados De la vigilancia Y seguridad De nuestro municipio Por este medio Vengo a presentar El aviso Relacionado A la actividad Que se llevará A cabo En el lugar Y días Indicados Anteriormente Tres El presente aviso De la conformidad Con la ley Y para que Ustedes tengan Conocimiento De las actividades Y fuera de El caso Tomen nota De la misma Cuatro Sin otro particular Me suscribo A usted Con muestras De lástima Y aprecio Cubulco Baja Verapaz 26 de abril De 2023 Juana Álvarez Velázquez Solicitante Buen Vechalal Nabe Buen Hel Chitaba Chivir License Pues Como yo Como alcalde Comunitar De Aldeas Antares ¿Verdad? Que A una recomendación Chivir Vechalal Diferentes Comunidades Diferentes Aldeas Obral Pues Hay que disfrutar Que bailes Con pareja Que ojalá Que bailes Tranquiles Ojalá Que no pelees Así como Chashanivir ¿Verdad? Ojalá Pedimos a Dios Que ojalá Que Igual que el día De hoy De hoy ¿Verdad? Pues Ojalá Que De hoy Pero Yo Leen Pero Cuanto Yo Cuando Tomó Ley Pero Ojalá Ojalá Policía El Chato, aquí viendo desde México, porfa, y buena música. Sacas, amigos, muchas gracias por ese gran apoyo a los amigos de este hermoso lugar de Aldea Santa Rosa. Así que, qué bonito ambiente las chicas, disfrutando con la sabrosura. Bueno, entonces, vamos a, así como más de la música, vamos a complacer ahí a Don Francisco Ruiz. A Don Francisco Ruiz, allá en la Naga Americana, desde Tennessee. Muchas gracias a toda la familia y ahí a su amada esposa. Hola, hoy estamos compartiendo nuevamente, el día de ayer estuvimos compartiendo allá también, en casa de habitación de Don Francisco Ruiz. Hoy estamos acá desde la campilla de Santa Rosa, para Don Alberto de la Cruz, parte del amigo Santos de la Cruz. A ver, ahora nuestro ingeniero de audio, por favor, ahí. Vamos a complacer entonces.